¡Hey, hijo! ¿No es suficiente? Para elegir 5 agentes y pues ya saben, se spamea de Minus y pues eso pues aburre la verdad. Así que pues he estado tratando de jugar un poquito más con Monarch y pues nada, ¿cómo les va? ¿Cómo les está yendo este fin de semana? Espero que les esté yendo bien, espero que tengan planes para este fin de semana. Y si no los tienen, pues háganse unos planes, no es bueno quedarse en casa mucho tiempo y se los estoy diciendo yo, porque yo la verdad a veces sí paso demasiado tiempo en mi casa y pues nada, solo también quería agradecerle a los que han estado entrando a los directos, a los que han apoyado, a los que ya se metieron al grupo de creadores de contenido y la verdad se los agradezco muchísimo. Que apoyen, que pues traten de invitar nuevos miembros, eso viene bastante bien siempre para un grupo, para una comunidad nueva. Y pues decirles que ahí pueden, para los que son creadores obviamente, pueden compartir su trabajo. Y si no son creadores también pueden estar ahí, o sea, no importa, no importa, pero tienen que, tienen que apoyar. Obviamente si eres creador, pues tienes que compartir, pues contenido que sea 100% tuyo preferiblemente, o sea, no se vale de que estás viendo un directo de alguien más y que te dice, Ah, y te voy a hacer un sim y compártelo en 200 grupos, pues no, eso sí ya no, ya no es permitido y voy a tratar de tener ahí un, un buen control para que pues el grupo no se salga, no se salga de control. Voy a tratar de que pues se lleve todo con respeto, porque a pesar de que pues ya somos gente, pues bueno, muchos ya somos adultos. No, 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 no somos ancianos, pero ya estamos en una edad, pues considerable, ¿no? Como mayores de edad, hay algunos que todavía no hay, pues no hay ningún problema, pero pues ya creo que nuestra mentalidad debe de cambiar a cierta edad y decir, bueno, pues voy a respetar, esto tan solo es un juego, no pasa nada. Y pues nada, les agradezco mucho a los, a los que ya se metieron en el grupo, a los que han estado en los directos, ahí tengo, tengo dos partidas que se grabaron mientras estábamos en directo, o tres, la verdad no recuerdo, han estado bastante buenas, han estado bastante movidas, hemos hecho torneos y todo. El directo lo empecé jugando con Apex, pero pues realmente creo que nadie le interesó, nadie le interesó otro contenido que no fuera Modern Combat Versus, entonces lo cambié y aunque sea un rato en lo que estuve, pues ya le estuvimos dando ahí un poquito a la arena letal con unos amigos y después nos pasamos a hacer torneos. La verdad es que yo disfruto mucho los torneos, me divierto muchísimo y pues voy a tratar de mejorar y conseguir diamantes para poder darles algún premio, también pues tratar de mejorar ahí algunos premios, aunque sí me gustaría que los premios si van a incrementar, o sea, si van a ser un poquito más en forma, por ejemplo una tarjeta de Coldplay o algo así. Considero yo que tendría que ser en un contenido que sí que disfruten todos o la mayoría, pero un contenido un poquito más serio, porque pues la verdad deja mucho que desear aquí las partidas de MCBS, pero pues eso ya lo estaré pensando, ¿vale? Así que nada, disfruten su fin de semana, nos vemos chicos, adiós.